Personalmente nunca lo había visto. He visto de lejos la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, de lejos. Y al saber que es la réplica, ciertamente siento que hay un sentimiento especial. También he sentido que la comunidad se alegra porque ha anunciado el Padre Juan Sanizo, nos ha contado un poco la historia de la cruz y su sentido y su significado. Entonces siento que hay una alegría por acoger la cruz, la cruz que acompaña a los jóvenes. Entonces también yo me siento contento porque siempre es un signo cristiano que nos acompaña ahora a nosotros en esta parroquia, pero también acompañará a muchos jóvenes en distintas parroquias, diócesis y así también en nuestro país. Abrir el corazón al misterio de la vida que nos viene de Dios y ahí ir descubriendo lo que Dios nos trae. Para los jóvenes siempre es un camino donde van descubriendo día a día de qué manera está la presencia de Dios. No es fácil, sin duda, para ellos en todo el bullicio, en todas las voces y en todas las ofertas que los jóvenes encuentran. Pero hay jóvenes que caminan con el Señor, a quienes les animo y que puedan seguir también animados para que su testimonio desde su vida cotidiana puedan animar también a otros jóvenes. Un ánimo, un saludo a todos los jóvenes que siguen al Señor y son testimonios de la presencia de Dios. ¡Gracias!